Yo creo que el modelo actual ha entrado en crisis y por eso creo que tan importante como renovar el Consejo, que es importante, es que el modelo futuro, sea el que sea, no herede las mismas decidencias. Sería peligroso, en un momento de bipolarización política como el que estamos, que es evidente que así se produce, el que de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes, o diez activistas y diez activistas, y que empezaran a intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos, que nombraran cien puestos vacantes sin más criterio que el político. Yo creo que eso sería gravísimo. Gracias.